Hermosas, ¿cómo están? Espero que todas estén súper súper bien, yo estoy bien contenta de estar nuevamente aquí con un vídeo nuevo para ustedes que como ya lo leyeron en el título, en esta ocasión les voy a estar compartiendo mi top 10 de bases de maquillaje favoritas creo que en el canal nunca les había hecho este vídeo, les comparto como pues en general mis favoritos del momento en donde abarco como todas las categorías, primer, bases, rubores, o sea todo lo que utilizo para un maquillaje completo pero nunca había hecho un vídeo como tal solo de bases de maquillaje y bueno si ustedes me conocen de tiempo, si ya son seguidoras mías de antes sabrán que mi producto favorito, o sea lo que yo amaba coleccionar que era lo que más me llamaba la atención en cuanto al maquillaje eran las paletas de sombras, creo que hubo un tiempo en donde me llené de paletas de sombras o sea muchísimas, ¿no? tanto paletas que compraba yo como las que me mandaban las marcas y todo en vídeos de depuración ustedes veían cuántas paletas llegaba a sacar de que de plano pues ya decía yo tengo bastantes, no les doy uso pero de un tiempo para acá cambió como que ese gusto me empezaron a llamar mucho las bases de maquillaje como que yo quería probar diferentes texturas ver con cuál se veía más bonita la piel de hecho hubo un tiempo en que yo decía es que yo creo que las bases de alta gama son las que hacen la diferencia que precisamente son costosas porque dejan un acabado muy bonito y pues yo quería probar como de muchas marcas costosas para ver si realmente era eso y la verdad es que en este vídeo les voy a enseñar de todas las gamas súper económicas y pues también algunas de alta gama en mi colección tengo en total 26 bases de maquillaje de esas 26 pues obviamente seleccioné estas 10 que las ordené así por orden de gusto de cómo más me encanta el acabado porque por ejemplo la top 10 porque está en ese número y así les voy a ir platicando originalmente este vídeo pues no se me ocurrió a mí chicas yo les dejé por instagram una cajita de preguntas pues para platicar un poquito donde ustedes me hacen preguntas como de todo tipo ya les voy contestando y por ahí me hicieron esta pregunta de si yo pudiera elegir mi top 10 de bases cuáles serían entonces yo decidí hacerlo en vídeo porque pues en historias imagínense cuánto me iba a extender aparte de que pues se las quería mostrar decirles el por qué me gusta por qué me gusta menos y así entonces no sé si la chica que me haya hecho esa pregunta esté viendo este vídeo pero bueno por acá se las voy a compartir y pues vamos a iniciar chicas porque repito son 10 bases y les quiero ir platicando el por qué me gusta cada una de estas bases y por qué está en este top o en ese número de que la asigne entonces vamos a empezar con este vídeo ok bueno algo que no les comenté hermosas es que dentro de estas 26 bases que yo les comenté y de hecho dentro de estas y es que les voy a mostrar ya estoy contando lo que son BB Cream yo las conté como base de maquillaje aunque realmente pues sean BB Cream que esto quiere decir que tiene una cobertura súper ligerita o sea básicamente es una crema con color ya las incluí en este vídeo porque pues las utilizo entonces así es como se las voy a ir mostrando y nos vamos a ir obviamente con el número 10 y el por qué le di ese número a esta base chicas que es la de L'Oreal Infalible o Infalible 24 no es la 32 horas mate cover que es la que salió después de la 24 horas esta base tenía muchísimas ganas de probarla yo realmente soy como muy amante de las bases de maquillaje mate me encantan los terminados mate además de que mi piel ahorita ya no es tan grasosa como antes siento que el hecho de que he cambiado bastante mi alimentación me ha cambiado también la piel ya no la tengo tan grasosa como pues antes que si me brillaba muchísimo ahora si me llega a salir algo de grasita solamente en la zona T pero la verdad es que se ha cambiado mucho el aspecto de mi piel pero esta base la última vez que la utilicé bueno para empezar desde que yo la compré compré un tono que me queda un poco claro nada que no se pueda solucionar porque la utilizo con un bronzer y entonces como que ya se compensa un poco el asunto esta tiene 4% de niacinamida yo la tengo en el tono 200 que yo me dejé llevar por la imagen que se ve aquí pero realmente cuando ya sacas el producto si es más claro de lo que se ve en esta parte y pues en lo super no hay ni como probarte las bases ni nada entonces no le atiné a ese tono y la última vez que la utilicé chicas ya no me gustó mucho porque la sentí muy pesada mi piel pues ya es piel madura entonces siento que la consistencia como es muy pesada si me llega a marcar como la textura de la piel entonces ya no me gustó mucho como se me ve y bueno pues por eso la puse en el lugar número 10 tengo otras bases que tienen una cobertura igual lo mejor que esta y pues no son tan densas entonces al menos a mi que tengo piel madura que ya tengo algunas líneas pues no se me acumulan como esta entonces por eso la dejé en el top número 10 y les digo la tengo en el tono 200 es una base que definitivamente no volvería a comprar si le doy uso es porque ya la tengo y trato de nivelarla y con un bronzer como les digo pero no es mi favorita así que por eso está en el número 10 en el lugar número 9 chicas tengo justo una BB cream y de hecho es la única que tengo en mi colección porque yo no soy fan de comprar BB cream por lo mismo de que no tienen casi cobertura yo amo las coberturas altas y esta es la única que tengo de hecho me lo mandó la marca y es la de Pink Up yo tengo o bueno más bien en esta BB cream soy el tono medio porque sacaron tres tonalidades la clara, la media y la oscura entonces yo uso el tono medio no la utilizo mucho la verdad por lo mismo de que no cubre bastante por ejemplo si quiero un maquillaje como para eventos o pues algo como lo que traigo el día de hoy que ahorita les voy a mostrar que base es la que estoy utilizando no recurro a una BB cream porque no me va a proporcionar esa cobertura que a mi me gusta pero por ejemplo para un día donde quiero algo súper natural únicamente unificar el tono de mi piel o sea que sea parejito es cuando la utilizo porque realmente cobertura o sea tiene no, ni siquiera ligera o sea menos es muy muy poca la cobertura que tiene entonces no la uso mucho por eso está en el lugar número 9 pero si me gusta como la textura la consistencia o sea siendo la piel como hidratada y pues les digo a la vez me empareja el tono de la piel que es lo que me gusta y la ocupo nada más cuando me pongo un poquito de blush un poquito de máscara de pestañas tal vez bálsamo en los labios y es todo entonces ahí si la utilizo pero así como para maquillajes videos, fotos, eventos así no recurro a ella ¿verdad? pero por eso está en el lugar número 9 la base que tengo en el lugar número 8 no saben cómo me quebré la cabeza o sea fue una batalla entre la 8 y la 7 porque esas dos me gustan mucho y pues obviamente tenía que decir es que tengo que encontrar el por qué una me gusta un poco más que la otra hasta que di en el clavo o sea porque justamente una le gana un poco a la otra entonces la que puse en el número 8 es la Fit Me de Maybelline que es la Matte & Poreless esta base es muy bonita lo que me gusta mucho también es la consistencia que es bastante ligerita como tal yo no siento que disimulen tanto los poros como su nombre lo dice y como la mercadotecnia de cuando salió esta base pues lo mencionaba no es como que te disimula mucho los poros pero si deja un acabado como velvet como sedocito no llega a ser tan mate así por ejemplo como la de L'Oreal que esta si es mate y si se llega a ver de hecho por ejemplo en mis zonas este como un poquito más secas como es de barbilla si se me llega a ver acartonada esta de aquí y esta no entonces me gusta mucho también como es su consistencia pero el punto menos que le resto a la que les voy a mostrar en el lugar número 7 es la cobertura tiene un poquito menos de cobertura aunque si se puede construir precisamente porque es una base muy ligerita pero bueno si le doy ese lugar no la utilizo demasiado no es de mis favoritas pero si me gusta y el tono que a mi me queda muy bien en esta base porque la tengo creo que en 2 o 3 tonos la que me quedó super bien es la 220 que es la natural beige porque la tengo en el tono 228 y esta me quedó un poquito oscura y lo compré creo que el tono 120 y me quedó muy claro entonces esta es la que me queda super bien y a esta le dimos el lugar número 8 en este video y bueno en esta base se echó una super riña con esta que les voy a mostrar ahora en el lugar número 7 perdón que es la infallible fresh wear 24 horas es esta base de aquí chicas yo creo que muchos de ustedes ya la han probado y si está bien muy grosa porque la uso mucho de hecho creo que ya estoy a nada de terminármela perdón que se las enseñe así tan sucia esta yo la tengo en el tono 260 y también me equivoqué con la tonalidad me queda oscura de hecho por eso no la utilizo bastante me la he logrado casi terminar combinándola con esta que tengo que es de LA Girl esta no la conté en mi top de bases que les acabo de mencionar esta no la conté porque pues no la uso como tal como una base esta es como un pigmento para mezclar entonces así es como la he estado utilizando y por sí sola ya la probé también y la verdad es que esta cubre más que la de Maybelline y también deja un acabado muy bonito es un poco más más cubriente como les digo pero también es un poco más densa aún así no se me acumula en líneas ni nada me encanta el terminado que deja más con esponja porque la distribuyo primero con brochita pero ya con esponja termina como de de difuminarse de quedar como más parejita la aplicación entonces es así como me gusta de hecho yo creo que la van a poder ver si es como muy amarillita o sea si está bastante oscurito el tono creo que este se llama algo de Golden Sun y pues si les digo me queda oscura pero si me gusta mucho como cubre como se ve también en la piel se ve muy bonita entonces a esta le dimos el lugar número 7 pasando ya al lugar número 6 les voy a enseñar una base que es muy económica muy muy económica no recuerdo si me la terminé dos veces o solo una vez la verdad no estoy segura pero que ya me terminé una ya me la terminé entonces no estoy segura si esta es la segunda o la tercera que compro me encantó mucho las chicas que veían mis tutoriales hace tiempo les estoy hablando como yo creo que antes de la pandemia la utilizaba bastante chicas y es esta de Adara que es la Mate Super Longwear que dice Flawless Natural Liquid Foundation esta yo la tengo en el tono 203 Beige este es mi tono perfecto me queda super bien le di este lugar bueno me encantaba primero que nada por la cobertura ya lo dice su nombre es Mate yo probé la base de Adara la que es Super Cover Microflex creo que se llamaba así la que viene un empaque como de cristal no recuerdo no era de plástico pero parecía de vidrio esa a mi no me funcionó porque yo en ese tiempo cuando la probé tenía la piel grasosa entonces esa base me sacaba demasiada grasa y esta que es la Mate me funcionó super bien además de eso un precio muy económico aquí en el centro de la Ciudad de México está entre 100 y 120 pesos o sea muy muy barata su contenido pues es de 30 mililitros como la mayoría de las bases y antes si la utilizaba demasiado chicas la dejé de usar un poquito precisamente porque la empecé a sentir como más pesadita desde que empecé a probar las siguientes veces que les voy a mostrar ahorita a continuación pues me hice más fan de esa textura como más ligerita no tan pesada tan acartonada y esta vean tiene una excelente cobertura pero si desde que la empiezas a trabajar se siente bastante pesadita es como muy densa nada nada fluida entonces la tienes que trabajar rápido y de preferencia con esponjita para que te quede pues mejor terminado y también te quita como el exceso pero cubres súper bien con muy poquito la verdad te cubres toda la cara yo también siento que tiene mucho que ver el cómo cambia de mi piel ¿no? como les digo como ya este se me van haciendo líneas y todo eso pues ya como que busco más bases ligeritas pero esta sin duda tiene una cobertura súper buena yo la se las recomendé creo que hasta el cansancio y es una base buenísima si la sigo utilizando ya no tan frecuentemente como antes o por ejemplo la de Beauty Creations que también me la terminé dos veces por la misma razón la dejé utilizar porque al ser tan pesada como que se me empezaba ya a acumular por ejemplo los poros así entonces ya como les repito me hice fan de las texturas un poquito más ligeritas más manejables pero de que cubre súper bien o sea cubre súper bien de hecho me quiero poner un poquito por ejemplo en este tatuaje que tengo aquí me puse no sé si se alcanza a ver ahí un puntito nada más y la voy a difuminar y vean si me anda tapando el tatuaje vean chicas o sea puse una cosita de nada obviamente ya mayor cantidad y bien difuminado pues si va tapando entonces si a ustedes les gusta este tipo de texturas es una base que van a amar muchísimo y sobre todo porque es bien económica y ahora sí creo que ya sí viene como lo interesante porque entramos al lugar número 5 la base que les voy a mostrar en el lugar número 5 chicas es de mis bases favoritas y ustedes van a decir bueno y por qué posiste el número 5 si es una base que te gusta muchísimo y sí me encanta pero la razón por la que está en este lugar es por el precio y por la cobertura entonces sí la volveré a comprar pero sin duda en las que les voy a mostrar a continuación tengo un acabado similar o igual hasta un poquito mejor por un menor precio y es esta de Stilaver que es la Double Wear esta base pues la verdad la gran ventaja que yo le veo es que es a prueba de agua yo soy el tono 2W2 y este pues es un maquillaje que tiene factor de protección solar de 10 que no es mucho pero bueno se agradece que tenga algo y pues sí como les digo es intransferible tiene una muy buena fórmula pero por ejemplo en mi caso que a mí les digo me gustan las coberturas altas tengo que aplicar capa y media se podría decir o sea me aplico en todo el rostro y ya una segunda capita no la aplico como general otra vez en toda la cara sino ya nada más en zonas como aquí donde tengo como pequitas o donde quiero cubrir ¿no? en ciertas áreas entonces sí tengo que aplicar más otra cosa que no me gusta es el empaque porque no tiene dispensador vean ahí de hecho creo que ya van a poder ver que prácticamente está terminada pero no me agrada que no tenga dispensador digo para hacer una base pues cara les digo sí la volvería a comprar pero no es como que digo viendo sus puntos pros y contras me quedo con las que les voy a mostrar a continuación entonces por eso le di ese lugar a esta base pero de que es muy bonita de que es súper duradera y todo eso eso que nada más que sí hay que construirla en caso que quieras una cortura más alta de hecho por eso yo compré la que supuestamente sí cubre más que es esta de acá la de empaque azul y esta sí tiene una cobertura brutal más o menos igual que la de Adara tal vez un poquito más pero es una base que odio muchísimo porque nunca la logré hacer funcionar en mi piel siempre la base como que se me desprendía sobre todo de la nariz no me gustaba el terminado en mi piel se veía muy pesada entonces nunca me gustó la verdad esta me gusta más el terminado pero tiene menos cobertura entonces bueno vamos con el cuarto lugar en el lugar número cuatro chicas tengo una base que justamente creo que yo podría decir que es muy similar a la Stila Herb no exactamente igual o sea que yo les diga es un dupe pero tiene características muy similares y es de la marca Pink Up es la mate cover 12 horas a mí me gusta esta base porque bueno como saben Pink Up tiene tres bases de maquillajes que es Easy Cover que esa base tiene ácido dialurónico pero es una cobertura muy ligera de hecho esa base está indicada como para pieles más normales o secas esta obviamente es para pieles mixtas o grasas porque tiene un acabado mate y tiene la otra que se llama Mega Cover que es la de cobertura súper densa pero me pasa lo mismo que ya les platiqué con la de L'Oreal y con la de Adara ya como es una base como más pesadita si tienes líneas si tienes piel madura como que ya no se ve tan bonita entonces ahí a lo mejor a las chicas que tienen una piel jovencita muy bonita como un lienzo probablemente se les vea mejor a mi la verdad es que ya por la edad también empiezo a buscar como que bases que justamente no me resalten más las líneas o los detalles que ya se me empiezan a ver en la piel bueno esta que es la mate cover chicas yo ya les hice un reel me parece creo que si fue un reel o no se si lo subí aquí como short creo que si se lo subí aquí al canal es una base que también es intransferible tiene una cobertura bastante alta cuando tú haces la prueba de bueno yo me humedecí la piel y haces la prueba de transferencia no se transfiere cubre súper bien no la utilizo mucho porque ahorita tengo el tono 400 que es este y me queda algo clara mi tono normal es el 500 aunque si la puedo trabajar con bronzer como ya les he dicho cuando no me queda clara siempre hay forma de hacer funcionar un producto entonces con un bronzer la puedo trabajar bien pero les digo el tono 400 a mi me queda claro es una base que no es tan pesada como la de L'Oreal por ejemplo de hecho les voy a hacer acá un swatch junto a la de Arara esta ya secó no se si alcancen a ver pero si se tiene que sellar porque aunque ya secó se llega a sentir como pegajosita entonces ya poniéndole el polvo pues obviamente ya queda bien sellada y esta me la voy a poner aquí al ladito para que puedan notar más o menos les digo que la consistencia también es súper súper cubriente y ahí van a poder ver la diferencia de tonos esta es más ligera que la de Adara chicas se siente desde el momento en que la empiezas a trabajar con mi dedo se siente más manejable y la de Adara si la sientes más este como un poquito más sequita más pesada y esta si te da chance de trabajarla se siente más cremosa pero vean tiene muy buena cobertura y ahí van a poder ver la diferencia de tonos entonces por la cobertura que tiene la duración es una muy buena base además de que también es bien económica igual ha de estar en el centro en tiendas del centro de maquillaje como en ciento y algo ya en la página me parece que está un poquito más elevado el precio pero creo que es una muy buena base también para eventos para fotos retrata súper súper bonito entonces también por eso me encanta y está en el cuarto lugar bueno yo creo que aquí chicas y ya empieza como lo más bueno lo más interesante ya se oyen los tambores ahí porque vamos a pasar del número 3 al 1 esta que está en el lugar número 3 perdón me estoy comiendo la que tengo en el número 3 chicas yo les hice una reseña ustedes van a ver el por qué me encanta tanto esta base y creo que ya se las he mostrado también en varios videos de favoritos del momento así que no creo que les sorprenda y es una base también por cierto muy económica esa es de la marca Shiglam y es la Complexion Pro esta base me la mandó la marca me mandaron también otras creo que la mayoría de las bases que han mandado Shiglam me las han mandado pero de las que yo he probado de la marca a mi en lo personal esta es la que más me ha gustado y es una base que ya está terminada vean tiene ahí le salió bien poquito en el aplicador yo creo que esto si me lo voy a echar para que no se desperdicie pero lo van a poder ver tanto en el envase como bueno no se si por dentro se vea pero vean el envase como está es una base que tiene una cobertura muy bonita muy fácil de trabajar tiene una excelente duración y déjenme pues con eso que salió les voy a hacer un swatcho déjenme ver si sale de aquí del dosificador vean lo cubriente que hay chicas creo que cuando yo la reseñé también la probé en un tatuaje no sé si fue en ese mismo tatuaje o fue otra base es que pues se ha probado varias bases que ya no recuerdo muy bien pero creo que si fue esta y vean también la cobertura o sea ahí van a poder checar las coberturas de estas tres bases que les he mostrado y de verdad que esta cubre bien bonito mi tono perfecto porque además hasta esto me queda súper bien la tonalidad es el tono stand y si tú quieres probar estas bases la ventaja que tiene Shiglam es que puedes pedir muestras en la página puedes pedir un sobrecito tanto para que pruebes la fórmula como para que pruebes los tonos puedes pedirte a lo mejor dos o tres sobrecitos y son muy baratos van a estar como alrededor de 20 pesos más o menos si no es que creo que un poquito más baratos y bueno ya la puedes checar pero se las recomiendo muchísimo si te gusta la cobertura alta el acabado mate y además que sea ligerada porque esta no es tan pesada también como la de Adara ni como la de L'Oreal es una muy muy buena base así que me encanta y está en el número tres bueno ahora sí vamos con el lugar número dos chicas y esta base que les voy a enseñar es justo la que traigo aplicada en este momento es una base que también les he mostrado en favoritos de momento y les estoy hablando de esta base de Moira que es la Complete Wear Soft Matte Foundation en esta base yo soy el tono 375W es una base que me encanta la fórmula o sea ven que bonita se ve en la piel es ligera que es justamente lo que yo les comentaba que me gusta de esta base tiene una cobertura alta no es full por ejemplo no tiene una cobertura así tan full como esta pero si es una cobertura alta pero además es bien ligerita ahorita yo ya me la apliqué ya ni siquiera con el aplicador porque me la había estado sacando así con este palito y le rascaba alrededor pero ahorita ya casi no sacó producto entonces ya le metí yo una brochita una lengua de gato y es como me la me la apliqué ahorita no es una base muy económica ni tampoco tan cara yo la considero que está en gama media está alrededor de entre 350 y 400 pesos pero es una base súper bonita y si es mate pero no llega a verse acartonada entonces me gusta más que nada por la fórmula chicas y esta no recuerdo qué ingrediente traía de de extra porque por ejemplo la tapa negra tiene ácido hialurónico esta no recuerdo en la página lo dice pero bueno Moira pues es una muy buena marca de bases entonces esta es de mis favoritas está en el número 2 y ahora sí vamos con el primer lugar la base que tengo en el primer lugar chicas pues para mí o sea está en el primer lugar por varias razones que ahorita les voy a decir aunque no es una base económica tampoco sé si la puedan conseguir aquí en México que yo sepa no llegó y yo la compré bueno más bien mi abuelita me la trajo de Estados Unidos pero sí he visto que las venden en páginas de estas que revenden maquillaje pero si ustedes la pueden pedir a través de estas páginas de verdad es una base que vale muchísimo la pena yo les hice reseña de ella y es esta de la marca KBD Beauty que se llama Good Apple Serum Foundation si no estoy mal porque ya no tengo la cajita pero vean de entrada que empaque tan bonito tiene me encanta la tapa este sí es vidrio vidrio tiene un terminado súper bonito pero dejando de lado eso es una base que cubre súper bonito pero deja un acabado verdadero como filtro o sea tú te la aplicas y se ve un acabado en una piel tan sedocito tan bonito que realmente parece que tienes un filtro y la marca no te lo maneja como como con o no te la vende como con ese esa esa mercadotecnia por decirlo así porque si hay veces que te prometen muchas cosas duración efecto filtro y muchas cosas y esta base pues no lo viste en su descripción pero así es como te deja el terminado se lleva con muchos primer prácticamente con cualquier skin care porque también hay bases que son bien difíciles de trabajar me ha pasado con varias que si cambio de crema o si aplico otro primer o así la base cambia completamente hasta el subtono el terminado entonces esta no se lleva prácticamente con todo lo que yo me ponga debajo de la piel o me la puedo poner sin primer siquiera y dura súper bonito es una base bastante fluida no es nada comparado con estas que les voy a mostrar esta me la voy a poner de este lado y les voy a poner por acá una masificación es un poco más ligerita de hecho si llega como a correr un poquito más no es muy líquida pero no tiene la misma densidad que estas que si son como más pesadas de trabajar ven esta ahí va corriendo un poquito y cuando tu le empiezas a difumir chicas vean que cobertura tiene esta es a lo que me refiero no necesitas poner tanta base o tener una base sumamente pesada tan con una consistencia tan gruesa una capa tan gruesa esta es como si te estuvieras poniendo han de cuenta un suero pero con una cobertura pues muy alta que deja un acabado super lindo y también la textura se siente bien bien sedocita bien suave entonces por eso esta base me encanta el precio que tiene más o menos en la página digo no es económica pero tampoco es tan cara como juda como dior o esas bases creo que está como en 800 o 800 y algo pero vale completamente la pena creo que yo ya tengo un poco más de un año con ella y es una base que utilizo cuando tengo eventos muy especiales que quiero que mi piel sea muy bonita siempre recurro o sea ya ni siquiera me pongo a ver en mi cajón como que base utilizaría ya me voy a la segura con esta porque me dura super bien me encanta como se me ve no les mencioné el tono yo tengo el tono 30M me parece porque si es una base con una gama super extensa en tonalidades pero yo escogí mi tono busqué muchas imágenes busqué por ejemplo también en la página de Instagram Reels chicas que más o menos fueron de mi tono de piel pero es muy difícil o sea si cuando tú te pruebas una base por ejemplo en Sephora que tienes las pruebas y te la pones es difícil ubicar tu tono pues es mucho más difícil escogerlo en línea pero más o menos yo estuve buscando el tono el tono me queda super bien solamente que si es un poquito rosita es decir me fui a lo como a lo peach no a lo neutral ni lo amarillo pero no se me ve tan rosa por ejemplo esta de Pink Up que es la 400 si tiene el subtono rosa yo no sé si se ve en la cámara o no pero aquí en persona si se ve rosita comparada de esta que si tiene subtono amarillo y esta de acá también esta si se ve rosita aquí en persona si se ve bien rosa vean y esta no se nota tan rosa la piel de hecho ya con los polvos y todo lo que te pongas o sea no se me nota mucho pero si la he comprado otra vez que obvio si la voy a comprar ya me iría con un tono neutral o amarillo pero es creo que de las mejores bases que yo he probado chicas entonces bueno les digo que si aquí me extendí con cada base y en este video yo creo que mi historia se hubiera hecho una eternidad pero espero que este video les haya gustado que les haya sido bastante útil si están en busca de alguna base que pues se adapte a su tipo de piel a sus necesidades a los terminados que a ustedes les gustan ojalá que este video les haya servido muchísimo ya saben también que me pueden dejar sus comentarios si tienen alguna duda alguna sugerencia o que quieran preguntarme alguna recomendación yo siempre las veo chicas a lo mejor voy a meter un poquito en responderles pero siempre les contesto así que me va a encantar leerlas por acá o en mis redes sociales también y bueno ojalá les haya gustado el video sobre todo también a la persona que me lo pidió ojalá lo haya visto les mando un abrazo hermoso y nos vemos pronto en otro videito más bye